Hola, mi nombre es Fernando, soy ingresado a la carrera de Multimedios acá en IES. Yo valoro además de la enseñanza académica, que es lo primero que uno viene, la enseñanza de formación profesional con experiencias concretas de trabajo. Estoy trabajando justamente en IES, estoy haciendo lo que es diseño multimedia, y eso, no solamente IES me ha abierto una gran puerta para comenzar a formar profesionalmente, sino también me está dando muchas posibilidades de crecer en el exterior.